Son odiosas las comparaciones Pero tengo mis razones Vas a ver que fue un error Pongo en la balanza lo que tengo Y yo misma me contengo De cantártelas mi amor Me juraste maravillas Y hasta mis males curerías Encomendado y confesado Hasta Rosario le he rezado A la virgencita del amor Pero yo me convencí Que mal está sola que niña por ti Lloraré, yo sé que es así Pero ven por seguro que soy más fuerte sin ti Que soy más fuerte sin ti Decidí limpiar hasta el armario Regalar lo innecesario Empezando por tu amor Empeñaste al alma por quererte Y resulta que mi suerte Es que hayas sido la mejor Que no se atreva a reclamarme No, no, no Es que ahora sí que sabe amarte No, no, no Por eso yo me convencí Que mal está sola que engañado por ti Lloraré Yo sé que es así Pero ven por seguro que soy más fuerte sin ti Que soy más fuerte sin ti Graciela por ti, baby Me juraste maravillas No, no, no Que hasta mis males curarías Sí, señor Que no se atreva a reclamarme No, no, no Es que ahora sí que sabe amarme Por eso yo me convencí Que mal está sola que engañada por ti Lloraré Yo sé que es así Pero ven por seguro que soy más fuerte sin ti 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 Mua